Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres piensa, que el hierro siempre al calor es blando. Tú mordiste la manzana y renunciaste al paraíso y condenaste a una serpiente siendo tú el que así lo quiso. Por milenios y milenios permaneciste desnudo y te enfrentaste a dinosaurios bajo un techo sin escudos. Y ahora estás aquí, queriéndose feliz, cuando no te importó un pepino, tu vecino. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres piensa, que el hierro siempre al calor es blando. Construís de un mundo exacto de acabados tan perfectos, cada cosa calculada en su espacio y en su tiempo. Yo que soy nunca cumplido, las entradas, las salidas, los nombres y las medidas no me caben en mis sesos. Y ahora estás aquí, queriéndose feliz, cuando no te importó un pepino, tu vecino. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, 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 eres piensa, que el hierro siempre al calor es blando. Perteneciste a una raza antigua, de pies descalzos y de sueños blancos fuiste. Polvo, polvo, eres piensa, que el hierro siempre al calor es blando. Saluda al vecino, acostarse a una hora, trabajar cada día.